DJ David Fernández y on Cada día está en Carloba Cada día te caloma Volverás a mí, sé que volverás Volverás a mí, sé que volverás Esa pena no puede ser, si me cogieron no sé por qué Esa pena no puede ser, si me cogieron no sé por qué Cada día te caloma Ovi, 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 ova Cada día te caloma Ovi, ovi, ova Cada día te caloma Ovi, ova Cada día te caloma Ovi, ovi, ova Cada día te caloma Ovi, ovi, ova Cada día te caloma ¡Suscríbete al canal!